Vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece Lightroom para trabajar las palabras clave. Las primeras opciones que nos ofrece las podemos ver en el momento de la importación. En el momento que seleccionamos unas imágenes a importar, ya sea desde una tarjeta de memoria, una ubicación en el disco duro o una importación desde otra unidad, RAIF o similar, podemos directamente en el momento de importación, ya sea añadir, mover, copiar o copiar como DNG, fijaos que tenemos en aplicar durante la importación la opción de colocar palabras clave. En esta opción podemos poner ya las palabras que sean comunes a todas las imágenes que vamos a importar. Este proceso es muy importante, ya que en muchos casos, posteriormente, puede ser que no nos acordemos o no tengamos tiempo para añadir las palabras clave a estas imágenes. Si por lo menos en el momento de la importación hemos tenido la precaución de poner unas palabras clave genéricas, nos va a ahorrar mucho tiempo posteriormente y si no las pusiéramos adicionalmente después, más específicamente, ya tenemos una opción para poder localizar estas fotografías por algún concepto. En este caso serían fotos glomboida, coma, espacio, me he separado un concepto de palabra clave de oro distinto, fotos seleccionadas, y otro concepto sería fotos web. Con estos tres conceptos, lo que estoy haciendo es ya añadir algo común a todas las imágenes. Hay fotografías de todo tipo, fotografía de estudio, fotografía de reportaje, fotografía de arquitectura, de paisaje, personales, de deportes... Por lo tanto, aquí no voy a especificar nada que sea concreto, solo cosas simplemente genéricas. Vamos a realizar la importación y al importar las fotografías, una vez las tengo ya en el catálogo de Lightroom, puedo hacer una importación con más detalles según las imágenes. Para ello, por ejemplo, dentro del módulo Biblioteca, voy a seleccionar, apretando mayúsculas, desde la primera hasta la última imagen que me interese, y si quiero seleccionar otra imagen más suelta, usaría Comando o Control, en Mac o en PC, para pulsar otra imagen para también seleccionarla. Y en este caso, solo tendría que poner, por ejemplo, ir a, insisto, Biblioteca, Palabras Clave, y fijaos que tengo un espacio, haga clic aquí para añadir palabras clave, y aquí le puedo añadir el concepto paisaje, por ejemplo. Fijaos que al tenerlas todas seleccionadas, le doy a la tecla Enter, y voy a buscar una, tengo paisaje, voy a buscar otra, también tengo paisaje. Cualquiera de las que tenía seleccionadas y he añadido esta palabra, me ha añadido la palabra a todas las que tenía seleccionadas en ese momento. Vamos a ver otro detalle de las imágenes. Fijaos que me aparecen varias palabras clave, y una imagen en concreto ya contenía una palabra clave anterior a la importación, que es interiores y exteriores. Esta palabra clave, si nos fijamos, lleva un asterisco. Eso significa que Lightroom me está indicando que no todas las imágenes seleccionadas contienen esa palabra clave. Solo alguna o algunas fotografías. En este caso, es esta fotografía. Si nos fijamos en esta obra, por ejemplo, esa palabra clave no existe. Por lo tanto, para indicarme que no todas las imágenes, no todas las imágenes contienen. Esas palabras clave que no son comunes a todas las seleccionadas, me las marca con asterisco. Otra opción interesante, vamos a buscar... Estas tres fotografías, como fotografías de estudio, por ejemplo. Fijaos, otra vez aparece bodegón y producto como palabra que no coincide en todas las imágenes. Habría de revisar si es correcto o no es correcto. Fijaos que después tengo la opción sugerencias de palabras clave. Y aquí Lightroom intenta sugerir, en función de su base de datos y lo que él cree que puede ser adecuado, las palabras que pueden ser relacionadas con lo que voy a poner en esta imagen. Puede acertarlo o puede no parecerse nada. Yo particularmente no lo supo usar. Y también tenemos la opción conjunto de palabras clave. De aquí, fijaos que Lightroom me ofrece unas opciones predeterminadas, pero yo me puedo crear nuevas opciones, un conjunto nuevo. ¿Qué es esto? Pues son unas opciones que pulsando me va a añadir directamente esas palabras clave. En principio parece una tontería, ya que yo las puedo poner libremente sin necesidad de tenerlas previamente guardadas. Pero la gracia es que evitar hoy poner una palabra clave en singular, otro día ponerla en plural, errores ortográficos, comerme letras al escribir, esos típicos errores que nos pueden ir sucediendo. Entonces, de una forma rápida y cómoda me puede permitir guardar unos ajustes como unos ajustes nuevos. Aquí puedo ponerle el nombre que quiera y tengo hasta nueve campos distintos para colocar diferentes palabras clave y asignarlas a un concepto. En este caso, uno que yo uso muy habitualmente es las opciones que uso para la web. En mi web tengo separados los criterios de las fotografías, los temas, por nueve apartados. Estos apartados son alimentación, arquitectura, bodegón, fotos personales, interiores y exteriores, paisajes, producto, reproducción y retrato. Por lo tanto, si las imágenes ya le aplico estos valores, después cuando haga un filtrado para ver cuando quiera actualizar la página web, solo tengo que visitar o seleccionar o filtrar las imágenes sobre uno de los conceptos o, como veremos en otro vídeo, generarme una colección, una carpeta inteligente que esté en esos conceptos. Por lo tanto, las colecciones inteligentes me pueden ir a buscar una imagen que tenga la palabra clave arquitectura, que sea de color verde y sea cinco estrellas. Y automáticamente me irá a esa colección. Eso ya lo veremos en otro vídeo. Pero la gracia es que ya tenga puesta esa palabra clave en la propia imagen. Y estas opciones son muy cómodas para colocarlo directamente. Fijaos, por ejemplo, esta imagen y esta imagen, ya tienen, una de ellas tiene la palabra clave retrato y la otra no. Esta, por ejemplo, no la tiene, la palabra clave retrato. Y en cambio es un retrato. Es verde cinco estrellas. Debería ir automáticamente a la colección de retrato, pero no irá porque no tiene la palabra clave retrato asignada. Por lo tanto, en lugar de poner retrato por escrito, lo puedo hacer directamente pulsando el botón. Y fijaos que además, si pulso la tecla Alt, me aparece una numeración con la cual, si yo hago Alt y esa numeración, automáticamente no hace falta ni que lo pulse el botón. Si lo hago habitualmente, sé que el producto es el número uno, reproducción número dos, retrato número tres. Entonces, si tengo un listado o ya lo sé de memoria, suelo hacer Alt tres y automáticamente le asignaré la palabra retrato a esa imagen. Vamos a buscar. Ahora imaginemos que aquí tenemos un amigo y a este amigo también le queremos poner retrato. Pues sencillamente podríamos usar el último ruego que os acabo de explicar. Alt tres y automáticamente le añadimos retrato a esta imagen. O, por el contrario, me he dado cuenta de que no me interesa y le quiero quitar la palabra clave retrato. Con el mismo Alt tres le quitaría esa palabra clave. Y por último, también os comentaré que tenemos una lista de palabras clave en la cual aparecen todas las palabras clave que contiene mi biblioteca. Con lo cual, puedo ir a buscar cómo definí en su día, en su momento, a una imagen en concreto. Y aquí me va a marcar todas las palabras clave que contenga esa imagen. Me he pasado de largo. Fijaos, fotos web seleccionadas, fotos web de John Boyd, la fecha, Disneyland Paris, de nuevo la fecha, también estaría por París, Porto Eiffel, etc. Entonces, este listado puede ser muy conveniente para ver cómo lo he escrito, si lo he escrito correctamente o incorrectamente, o para volver a usar la misma palabra, o incluso si quiero ver todas las imágenes que contienen ese concepto. Por ejemplo, de esta fecha. Tengo 2.192 imágenes. Fijaos que ahí donde ponga el cursor me ofrece una flecha. Si pulso sobre la flecha, automáticamente, la error mostrará su filtrado para, con esa palabra clave, mostrarme todas las imágenes que contienen la misma palabra clave. Y puedo visualizar rápidamente las fotografías que tomé en esa fecha o que tomé con ese concepto de palabra clave. Y así las puedo ver todas juntas rápidamente. Es una opción que puede ser muy cómoda y muy práctica para poderlo evaluar. Con esto hemos visto las opciones de clasificación por palabras clave y cómo usar las palabras clave. Gracias.